¿Cansada de picar, rayar, cortar, de las ruidosas licuadoras, de los helados llenos de químicos y azúcar, de pasar horas picando en la cocina? Presentamos el nuevo KitchenMate 4 en 1 de Homicy. Las funciones de 4 equipos en 1. Máquina de helados, extractor de jugos, ayudante de cocina y molino de carnes y alimentos. Todo en un solo producto. Prepare deliciosos jugos totalmente naturales. De naranja, zanahoria, piña y toda clase de jugos y verduras. Observe cómo extrae el jugo de la fruta natural sin necesidad de agregar agua. Y si lo que quieres es un delicioso helado, entonces inserte la fruta congelada y listo. Helados naturales sin químicos, sin preservativos, hechos en casa y 100% de fruta natural. Pero eso no es todo. La KitchenMate 4 en 1 de Homicy también incluye este ayudante de cocina con 3 accesorios diferentes. Rallador pequeño, rallador doble y procesador de mandolinas. Prepare deliciosas ensaladas. Ralle toda clase de quesos. Rebane todo tipo de chips en solo segundos. Sea papa, plátano, yuca o remolacha. Y procese cualquier verdura como repollo, zanahoria, pimentón, tomate o cebolla. Y todo así de fácil. Simplemente ingrese el alimento. Gira la manija y listo. Observe. ¿Podría picar sus alimentos tan fácil y rápido con su cuchillo de siempre? ¡Imposible! ¡Pero espere! La KitchenMate 4 en 1 también incluye este accesorio tipo molino que le permitirá procesar sus carnes y hacer deliciosas hamburguesas de pollo, carne, cerdo o pescado totalmente saludables. Con este molino también podrá procesar nueces y almendras tan fácil como esto. ¿Más fácil y rápido? ¡Imposible! Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa. Hoy les tenemos un producto que les va a cambiar sus vidas y les permitirá hacer recetas deliciosas, nutritivas, rápidas de hacer y llenas de vitaminas y minerales. Eso es lo más importante Patricia porque mis amigas esto que ustedes están viendo acá no es una máquina, no son ni dos ni tres, son cuatro máquinas en una. Estamos hablando de una máquina de jugos, una máquina de helados, un ayudante de cocina y adicionalmente Patricia, un molino. De esta manera con este producto ustedes podrán preparar jugos completamente naturales, helados sin químicos ni preservativos, podrán realizar cualquier clase de ensaladas y por supuesto moler en sus propias casas todo tipo de carnes. ¿Qué más podemos pedir? Imagínense esa delicia, unos jugos sin azúcar, unos helados naturales y deliciosos, lo mejor para nuestra familia. Empecemos con los jugos, Vanessa. Bueno, la jugoterapia tú sabes mi querida Patricia que está de moda. ¿Por qué? Porque con jugoterapia nosotros podemos fortalecer el sistema inmunológico, perder peso. Es ideal para estas personas que quieren mejorar su salud. Acá tenemos nuestra máquina cuatro en uno y acá tenemos una licuadora convencional, la que seguramente usted usa para hacer los jugos. La de toda la vida. Y vamos a mostrar la diferencia. Mi primera receta, pérdida de peso, que es lo que todas queremos. Delicioso. Los ingredientes, tenemos acá la piña, que tú sabes que es maravillosa. Diurética, delicioso. En bromelina. Tenemos también el apio, uno de los diuréticos más importantes del planeta. Tenemos el limón, un fruto totalmente alcalino maravilloso. Y vitamina C. Así es, el pepino. También diurético, buenísimo. Es rico, tiene mucha agua. Y también tenemos el jengibre, tan usado en la medicina tradicional china. Entonces, mira lo que va a pasar. Tú tienes ahí los mismos ingredientes para hacerlo en tu licuadora. Exactamente. Pero yo lo voy a empezar con la piña acá en el extractor. Simplemente colocamos la piña dentro del recipiente y mira esta maravilla, Patricia, que básicamente lo que hace es extraer completamente el jugo de la piña, del pepino, de todos los ingredientes que estamos usando en esta receta. Agregamos el pepino, que es una verdura rica en agua y que realmente la recomiendo muchísimo en casi todas mis recetas de jugoterapia. Agregamos el limón, que como hemos dicho es un gran fruto alcalino y simplemente lo procesamos así de fácil. Y por último, mi querida Patricia, agregamos el apio, que todos sabemos que es un diurético absolutamente excepcional y que además tiene muy pocas calorías. Y mira esto, Patricia, un jugo totalmente natural, sin azúcar artificial, sin preservativos, todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales, acá sin agua. A este jugo, en esta licuadora, hay que ponerle agua, porque si no, no funciona. Vamos a ponerle un poquito de agua para hacer el jugo clásico que sabemos hacer en nuestras casas. Lo tapamos, lo cortamos a toda la casa y aquí tenemos más o menos un jugo. Le tenemos que agregar agua, hace ruido y realmente esto no es un jugo, sino agua de frutas y verduras. Vamos a colarlo y yo creo que lo importante, Vanessa, es ver que en este proceso, primero vamos a obtener un jugo que es muchísimo más clarito. O sea, no están todos los nutrientes, no están todas las vitaminas, no está todo el alimento de la fruta, no está quedando en el jugo, sino que está quedando en lo que sobra. Y es que es increíble ver el residuo de nuestra máquina y el residuo que sacamos de la licuadora. Mira, esto está seco, está delicioso para poder hacer más recetas. Se le puede agregar un huevo y queda un quiche delicioso o una torta bien nutritiva y baja en calorías. Es que Patricia, no hay que ser un genio de la nutrición para ver la diferencia. Miren lo más básico, el color. Este, pues se ve que tiene más clorofila, más bromelina, más nutrientes, por supuesto, más apio. Y este, pues, ¿qué tiene? Más agua. Claro. Esto lo único que tiene además es agua. El color lo dice absolutamente todo. Y ahora, Vanessa, vamos a hacer algo delicioso. Enlados deliciosos, ¿vamos? Hemos dicho, Patricia, que esta máquina son cuatro máquinas en uno. Extractor de jugos, máquina de helados, un ayudante de cocina y adicionalmente, Patricia, un molino. Entonces, ahora vamos a mostrarles a todos ustedes cómo funciona la segunda máquina para hacer helados naturales. ¿Qué tenemos? Tenemos frutos rojos, pueden utilizar los que ustedes consigan más fácil en sus casas. Vamos a agregar las frambuesas, vamos a poner un poquito de moras y vamos a ponerle un poquitico de arándano. Y vamos a ver lo sencillo que es. Nos ayudamos con esta palanquita y simplemente vamos a dejar que la máquina haga el trabajo, que es extraer el helado. Recordemos, Patricia, que es fruta totalmente congelada, que es fruta 100% natural y no tiene químicos, ni preservativos, ni edulcorantes, ni absolutamente nada que dañe la salud de sus hijos. ¿Cansada de picar, rayar, cortar, de las ruidosas licuadoras, de los helados llenos de químicos y azúcar, de pasar horas picando en la cocina? Presentamos el nuevo KitchenMate 4 en 1 de HOMICY. Las funciones de 4 equipos en 1. Máquina de helados, extractor de jugos, ayudante de cocina y molino de carnes y alimentos. Todo en un solo producto. Prepare deliciosos jugos totalmente naturales, de naranja, zanahoria, piña y toda clase de jugos y verduras. Observe cómo extrae el jugo de la fruta natural sin necesidad de agregar agua. Y si lo que quieres es un delicioso helado, entonces inserte la fruta congelada y listo. Helados naturales sin químicos, sin preservativos, hechos en casa y 100% de fruta natural. Pero eso no es todo. La KitchenMate 4 en 1 de HOMICY también incluye este ayudante de cocina con 3 accesorios diferentes. Rallador pequeño, rallador doble y procesador de mandolinas. Prepare deliciosas ensaladas, raye toda clase de quesos, rebane todo tipo de chips en solo segundos. Sea papa, plátano, yuca o remolacha. Y procese cualquier verdura como repollo, zanahoria, pimentón, tomate o cebolla. Y todo así de fácil. Simplemente ingrese el alimento, gira la manija y listo. Observe. ¿Podría picar sus alimentos tan fácil y rápido con su cuchillo de siempre? ¡Imposible! ¡Pero espere! La KitchenMate 4 en 1 también incluye este accesorio tipo molino que le permitirá procesar sus carnes y hacer deliciosas hamburguesas de pollo, carne, cerdo o pescado totalmente insaludables. Simplemente ingresa la carne, gira la manija y listo. Carne molida hecha en casa. Cuando compra la carne molida, es imposible saber qué carne está consumiendo. Con la KitchenMate, usted podrá moler carne, pollo, cerdo o pescado de la mejor calidad y disfrutar de deliciosas hamburguesas de primera. Con este molino también podrá procesar nueces y almendras tan fácil como esto. ¿Más fácil y rápido? ¡Imposible! Ordene ahora mismo la nueva KitchenMate por un increíble precio. Con su orden incluiremos la base principal. Esta base se adhiere fácilmente. Simplemente póngala sobre una superficie plana, gira el botón lateral y ¡listo! También le entregaremos el sistema completo para procesar jugos y helados. Con solo girar la manija, procesará las frutas y verduras, extrayendo su jugo al máximo gracias a su revolucionario diseño en espiral. Y al insertar fruta congelada, le permitirá preparar deliciosos helados naturales. Pero espere, por el mismo precio también recibirá este increíble ayudante de cocina con tres accesorios para rallar o picar cualquier tipo de queso, frutas o verduras. Y como si fuera poco, también incluiremos el revolucionario sistema de molino con dos tamaños diferentes para moler carne, pollo, pescado, cerdo, almendras, nueces y toda clase de alimentos. Y lo mejor, todos estos productos serán suyos por mucho menos de lo que costaría un extractor profesional. Kitchen Mate 4 en 1, extractor de jugos, máquina de helados, ayudante de cocina y molino. Todo en un solo producto. ¡No esperes más! ¡Llama ya! Esta es exactamente la máquina que hemos usado para hacer jugos y helados. Y vamos a demostrar cómo funciona. Ustedes simplemente lo giramos en este centro, sacamos el accesorio y lo vamos a cambiar por el ayudante de cocina. El ayudante de cocina tiene tres accesorios. Tenemos el rallador sencillo, el rallador doble y el de mandolinas, que es espectacular para sacar rodajas. Podemos sacar la papa rallada, podemos hacer chips con ellas, podemos hacer todo eso que antiguamente cuando lo hacíamos con un rallador clásico, nos llevábamos mitad del dedo. Esto no te va a pasar con nuestro ayudante de cocina. ¿Cómo funciona? Tenemos acá el ayudante de cocina, ponemos el accesorio y simplemente engranamos el ayudante de esta manera. ¡Fácilísimo! Y mira lo fácil, lo ponemos dentro de la máquina, giramos y listo. Miren algo que me encanta y lo tengo que decir. ¿Cómo hago para que esto se sujete a la mesa? Muy sencillo, miren esto que tiene acá, ¿lo están viendo? Lo vamos a girar, Patricia, y mira esto, no se mueve, mira esto, mira esto, no se mueve, no se levanta, se queda completamente estático. Y eso es exactamente lo que ya tenemos acá para que tú, mi querida Patricia, le enseñes a nuestras amigas cómo hacemos esta delicia de ensalada asiática. ¿Qué ingredientes? Pollo desmenuzado, zanahoria, repollo, una cama de lechugas y para la vinagreta vamos a utilizar aceite de oliva, miel, salsa soya, ajonjolí y para el crunch vamos a utilizar unas almendras. ¿Empezamos? Tenemos ya nuestra camita con lechuga, Patricia, y simplemente vamos a tomar el repollo morado y miren, mi querida Patricia, esta maravilla, cómo sacamos ese repollo fácil, sin esfuerzo. ¿Tú te imaginas, Patricia, lo que se demoraría una persona haciendo esta solita en su casa con un cuchillo? O sea, yo por favor, grábenme porque es la primera vez en la vida que logro hacer esto. Con un cuchillo no lo hubiera hecho nunca. Y ahora vamos a hacer zanahoria rallada. Mira la facilidad y la belleza, cómo sale esta zanahoria lista ya para utilizarla en la receta. Y por último, Vanessa, vamos a poner almendras, que es lo que le da el crunch a la ensalada. Pero adivinen qué, las vamos a moler también en nuestro aparato. Y esto me parece muy importante porque quiero explicar que el tercer accesorio que incluye nuestro equipo es precisamente un molino. Miren esta maravilla. Este molino incluye, por supuesto, unas cuchillas que las vamos a colocar de esta manera. Y tenemos dos tamaños con los que vamos a moler, Patricia, porque si queremos moler, por ejemplo, carne o pescado, es un tamaño. Y precisamente si queremos moler almendras o frutos secos, pues tenemos y vamos a necesitar otro tamaño. Mira esta maravilla. Entonces, lo colocamos de esta manera. Ahora, cerramos. Facilísimo. Bastante fácil. Una vez hemos cerrado, simplemente lo colocamos en nuestro equipo, giramos y listo. Y ahora sí, vamos a moler las almendras de una manera bien sencilla porque esto nos va a dar el crunch para nuestra ensalada de pollo asiático. Y acá tienes, mi querida Patricia, la presentación final de Profesionales. Una deliciosa ensalada hecha en minutos sin necesidad de picar y cortar. Y lo mejor, una ensalada muy natural y muy saludable. Cansada de picar, rayar, cortar, de las ruidosas licuadoras, de los helados llenos de químicos y azúcar, de pasar horas picando en la cocina, presentamos el nuevo Kitchen Mate 4 en 1 de Homicy. Las funciones de 4 equipos en uno. Máquina de helados, extractor de jugos, ayudante de cocina y molino de carnes y alimentos. Todo en un solo producto. Prepare deliciosos jugos totalmente naturales, de naranja, zanahoria, piña y toda clase de jugos y verduras. Observe cómo extrae el jugo de la fruta natural sin necesidad de agregar agua. Y si lo que quieres es un delicioso helado, entonces inserte la fruta congelada y listo. Helados naturales sin químicos, sin preservativos, hechos en casa y 100% de fruta natural. Pero eso no es todo. La Kitchen Mate 4 en 1 de Homicy también incluye este ayudante de cocina con 3 accesorios diferentes. Rallador pequeño, rallador doble y procesador de mandolinas. Prepare deliciosas ensaladas, raye toda clase de quesos, rebane todo tipo de chips en solo segundos, sea papa, plátano, yuca o remolacha. Y procese cualquier verdura como repollo, zanahoria, pimentón, tomate o cebolla. Y todo así de fácil. Simplemente ingrese el alimento, gira la manija y listo. Observe. ¿Podría picar sus alimentos tan fácil y rápido con su cuchillo de siempre? ¡Imposible! Pero espere. La Kitchen Mate 4 en 1 también incluye este accesorio tipo molino que le permitirá procesar sus carnes y hacer deliciosas hamburguesas de pollo, carne, cerdo o pescado totalmente saludables. Con este molino también podrá procesar nueces y almendras tan fácil como esto. Más fácil y rápido, ¡imposible! Ordene ahora mismo la nueva Kitchen Mate por un increíble precio. Con su orden incluiremos la base principal. Esta base se adhiere fácilmente. Simplemente póngala sobre una superficie plana, gire el botón lateral y ¡listo! También le entregaremos el sistema completo para procesar jugos y helados. Con solo girar la manija, procesará las frutas y verduras, extrayendo su jugo al máximo gracias a su revolucionario diseño en espiral. Y al insertar fruta congelada, le permitirá preparar deliciosos helados naturales. ¡Pero espere! Por el mismo precio también recibirá este increíble ayudante de cocina con tres accesorios para rallar o picar cualquier tipo de queso, frutas o verduras. Y como si fuera poco, también incluiremos el revolucionario sistema de molino con dos tamaños diferentes para moler carne, pollo, pescado, cerdo, almendras, nueces y toda clase de alimentos. Y lo mejor, todos estos productos serán suyos por mucho menos de lo que costaría un extractor profesional. Kitchen made 4 en 1, extractor de jugos, máquina de helados, ayudante de cocina y molino. Todo en un solo producto. ¡No esperes más! ¡Llama ya! Vamos a enseñarles a preparar una deliciosa hamburguesa de pescado. En este caso vamos a utilizar la tilapia. Y acá tenemos un filete de Vanessa. Y vamos a cortarlo en trocitos. Lo insertamos en la máquina. Estamos utilizando una carne de la mejor calidad, un pescado de la mejor calidad. Así es. Entonces, como tú dices, acá tenemos el filete. Acá ya tenemos cómo sale, pero vamos a prepararlo para que lo puedan ver. Entonces tenemos nuestro molino. Y es bien sencillo, Patricia. Es manual, es fácil de utilizar. Mira esta belleza, cómo va saliendo ese pescado maravilloso. Completamente molido y absolutamente espectacular. Ahora, para poder preparar la hamburguesa, necesitamos otros ingredientes, como son la cebollita que ya está picada, tenemos el cilantro, tenemos una clara de huevo y tenemos el pimentón, que ese sí tenemos que procesarle. Patricia, todo tuyo. Y aquí lo vamos a hacer en nuestro picador. Y mira cómo sale el pimentón. Lo tenemos listico y mira. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Sí. Vamos a utilizar la clara de huevo para que todo esto se junte bien. Salpimentamos y tenemos este resultado. Tenemos esta hamburguesita, la ponemos a la parrilla con un poquitico de aceite de oliva. Que además la podemos acompañar con cosas muy saludables y muy naturales, Patricia, como es el tomate, como es la lechuga. Y convertimos un plato que normalmente es rico en grasa y que era considerado comida chatarra en un plato saludable, dietético y excelente, muy recomendado para niños y adultos. Pero Patricia, ¿qué pasa si acompañamos esta maravilla de hamburguesa con una mezcla de crocantes andinos, por ejemplo? Tenemos aquí yuca, tenemos plátano, tenemos arracacha, tenemos camote, que le dicen así en los países andinos, o lo pueden llamar también patata dulce. Vamos entonces simplemente a utilizar otro de los accesorios que tiene nuestra máquina, que ya lo tenemos, ¿verdad? Esa es la mandolina. Son las mandolinas. ¿Cómo lo vamos entonces a utilizar, Patricia? Patricia, enseñámosle a la gente cómo sacamos esas rodajas espectaculares y fáciles. Mira eso. Mira lo fácil y sencillo, Vanessa, que sacamos estos chips de yuca, lo bonitos que quedan y lo hicimos en dos segundos. Vamos a probar ahora, Patricia, si quieres, y saquemos unos de arracacha. Vamos a ver en cuánto tiempo me sacas unos chips de arracacha. Uno, dos y tres. De una. Son perfectos además, Patricia. Qué maravilla, esto es perfecto y maravilloso. Es que es bien divertido. Exactamente. Además, mira la belleza. Patricia, es que hacer esto con un cuchillo, yo no sé, no soy experta en cocina, pero creo que podría tardar horas. Y si hacer uno sería difícil, pues imagínate hacer esta cantidad. En segundos. Entonces, estos chips, Patricia, les ponemos un poquito de aceite de oliva, los ponemos en el horno para que no sea un frito que nos va a hacer daño, y que vamos a tener como resultado, mi querida Patricia, los crocantes andinos. Son crocantes andinos, pero no están fritos, porque acá se trata de comida sana, de comida natural, de comida que realmente contribuya a nuestra salud. Cansada de picar, rayar, cortar, de las ruidosas licuadoras, de los helados llenos de químicos y azúcar, de pasar horas picando en la cocina, presentamos el nuevo Kitchen Mate 4 en 1 de Homicy. Las funciones de 4 equipos en 1. Máquina de helados, extractor de jugos, ayudante de cocina y molino de carnes y alimentos. Todo en un solo producto. Prepare deliciosos jugos totalmente naturales, de naranja, zanahoria, piña y toda clase de jugos y verduras. Observe cómo extrae el jugo de la fruta natural sin necesidad de agregar agua. Y si lo que quieres es un delicioso helado, entonces inserte la fruta congelada y listo. Helados naturales sin químicos, sin preservativos, hechos en casa y 100% de fruta natural. Pero eso no es todo. La Kitchen Mate 4 en 1 de Homicy también incluye este ayudante de cocina con tres accesorios diferentes. Rallador pequeño, rallador doble y procesador de mandolinas. Prepare deliciosas ensaladas, raye toda clase de quesos, rebane todo tipo de chips en solo segundos, sea papa, plátano, yuca o remolacha. Y procese cualquier verdura como repollo, zanahoria, pimentón, tomate o cebolla. Y todo así de fácil. Simplemente ingrese el alimento, gira la manija y listo. Observe. ¿Podría picar sus alimentos tan fácil y rápido con su cuchillo de siempre? ¡Imposible! ¡Pero espere! La Kitchen Mate 4 en 1 también incluye este accesorio tipo molino que le permitirá procesar sus carnes y hacer deliciosas hamburguesas de pollo, carne, cerdo o pescado totalmente saludables. Con este molino también podrá procesar nueces y almendras tan fácil como esto. ¿Más fácil y rápido? ¡Imposible! Ordene ahora mismo la nueva Kitchen Mate por un increíble precio. Con su orden incluiremos la base principal. Esta base se adhiere fácilmente. Simplemente póngala sobre una superficie plana, gire el botón lateral y listo. También le entregaremos el sistema completo para procesar jugos y helados. Con solo girar la manija procesará las frutas y verduras extrayendo su jugo al máximo gracias a su revolucionario diseño en espiral. Y al insertar fruta congelada le permitirá preparar deliciosos helados naturales. ¡Pero espere! Por el mismo precio también recibirá este increíble ayudante de cocina con tres accesorios para rallar o picar cualquier tipo de queso, frutas o verduras. Y como si fuera poco, también incluiremos el revolucionario sistema de molino con dos tamaños diferentes para moler carne, pollo, pescado, cerdo, almendras, nueces y toda clase de alimentos. Y lo mejor, todos estos productos serán suyos por mucho menos de lo que costaría un extractor profesional. Kitchen Mate 4 en 1. Extractor de jugos, máquina de helados, ayudante de cocina y molino. Todo en un solo producto. ¡No esperes más! ¡Llama ya! La primera máquina que vamos a usar para hacer esta receta es nuestro molino. Por favor, regálame la carne. Muy bien, aquí tenemos la carne. Muchas veces cuando vamos a un supermercado y compramos carne molida, no tenemos ni idea de qué nos estamos comiendo. En este caso, compramos carne de muchísima calidad. Simplemente la vamos a poner en nuestro equipo. Y mira esta maravilla de una manera fácil, rápida, sencilla. Estamos moliendo la carne en nuestra propia casa y la vamos a poner acá en el horno para que se vaya cocinando. Ah, muy bien. El segundo ingrediente que necesitamos es guacamole. Todo guacamole que se respete necesita tomate. Tomate y cebolla. Muy bien, aquí tenemos entonces los otros dos ingredientes. Normalmente nos demoraríamos una cantidad de tiempo procesando, por ejemplo, esta cebolla. Mira lo fácil, mira lo rápido. Continuamos con el tomate. La mayoría de personas, Maritza, no cocinan porque les da pereza cocinar y es porque normalmente... Demanda mucho tiempo, ¿no? Es un desgaste, demanda mucho tiempo. Bueno, no es cómodo. Ya tenemos acá el picadillo de tomate y cebolla para el guacamole. Y acá, en otra de nuestras máquinas, cuatro en uno, regálame el aguacate, por favor. Muy bien, aquí entonces tenemos el otro ingrediente, el aguacate. Entonces simplemente tenemos el aguacate. Sí. Y mira esta maravilla. Qué delicia. Como tenemos un guacamole completamente natural, hecho realmente en segundos, simplemente agregamos el tomate y la cebolla, agregamos también nuestro cilantro y simplemente combinamos todos los ingredientes y ya nos queda un delicioso guacamole que vamos a utilizar, por supuesto, en nuestra receta. Excelente. Otro ingrediente, el queso. El queso. Vamos a rallar. Y esto lo hago también de una forma cómoda en segundos. Mira, Vanessa, cómo sale ese queso. Y sabes que me da la atención, me gusta, que no hay desperdicio, como pasa, digamos, con los ralladores convencionales. Tú rallas y no solamente te puedes cortar, sino que hay demasiado desperdicio. En este caso ustedes lo están viendo y lo estamos haciendo acá en tiempo real. Así es. Es una cantidad de queso que sale fácil, que sale rápido y que sale en la cantidad justa. Así es. Tenemos entonces la carne en la parte de abajo, tenemos la mazorca, que simplemente la vamos a colocar también acá fácilmente. Después de la mazorca tenemos el queso crema, la parte de arriba. Luego vamos a agregar el pimentón, mi querida Marisa. El pimentón. Luego agregamos el guacamole. Y por último, Marisa, vamos a agregar el queso. Que lo hicimos de una manera tan fácil y tan rápido. Y así de fácil, mi querida Marisa, tenemos el famosísimo dip mexicano. Cansada de picar, rallar, cortar, de las ruidosas licuadoras, de los helados llenos de químicos y azúcar, de pasar horas picando en la cocina, presentamos el nuevo Kitchen Mate 4 en 1 de Homicy. Las funciones de 4 equipos en uno, máquina de helados, extractor de jugos, ayudante de cocina y molino de carnes y alimentos. Todo en un solo producto. Prepare deliciosos jugos totalmente naturales, de naranja, zanahoria, piña y toda clase de jugos y verduras. Observe cómo extrae el jugo de la fruta natural sin necesidad de agregar agua. Y si lo que quieres es un delicioso helado, entonces inserte la fruta congelada y listo. Helados naturales sin químicos, sin preservativos, hechos en casa y 100% de fruta natural. Pero eso no es todo. La Kitchen Mate 4 en 1 de Homicy también incluye este ayudante de cocina con 3 accesorios diferentes. Rallador pequeño, rallador doble y procesador de mandolinas. Prepare deliciosas ensaladas, raye toda clase de quesos, revane todo tipo de chips en solo segundos, sea papa, plátano, yuca o remolacha. Y procese cualquier verdura como repollo, zanahoria, pimentón, tomate o cebolla. Y todo así de fácil. Simplemente ingrese el alimento, gira la manija y listo. Observe. ¿Podría picar sus alimentos tan fácil y rápido con su cuchillo de siempre? ¡Imposible! ¡Pero espere! La Kitchen Mate 4 en 1 también incluye este accesorio tipo molino que le permitirá procesar sus carnes y hacer deliciosas hamburguesas de pollo, carne, cerdo o pescado totalmente saludables. Con este molino también podrá procesar nueces y almendras tan fácil como esto. ¿Más fácil y rápido? ¡Imposible! Ordene ahora mismo la nueva Kitchen Mate por un increíble precio. Con su orden incluiremos la base principal. Esta base se adhiere fácilmente. Simplemente póngala sobre una superficie plana, gire el botón lateral y ¡listo! También le entregaremos el sistema completo para procesar jugos y helados. Con solo girar la manija, procesará las frutas y verduras, extrayendo su jugo al máximo gracias a su revolucionario diseño en espiral. Y al insertar fruta congelada, le permitirá preparar deliciosos helados naturales. Pero espere, por el mismo precio también recibirá este increíble ayudante de cocina con tres accesorios para rallar o picar cualquier tipo de queso, frutas o verduras. Y como si fuera poco, también incluiremos el revolucionario sistema de molino con dos tamaños diferentes para moler carne, pollo, pescado, cerdo, almendras, nueces y toda clase de alimentos. Y lo mejor, todos estos productos serán suyos por mucho menos de lo que costaría un extractor profesional. Kitchen Mate 4 en 1. Extractor de jugos, máquina de helados, ayudante de cocina y molino. Todo en un solo producto. No esperes más. ¡Llama ya!